hola buen día a todos bueno después de la semana mejor semana históricamente pre fiesta vasca estamos preparados para una nueva función una nueva edición bueno todo tenemos listo aquí ya están arreglando terminando con el audio todo lo que habíamos arreglado por favor este día los chicos empiezan arrancan a las 10 los tuyos no arranca si no los concentras este bueno gabi y anita como habíamos quedado tanto los profesores ya hablados con las maestras para que se vayan a cambiar para luego hacer la apuesta final este mariana y héctor estuve viendo ayer que ya estaban terminando todo para la muestra está muy linda así que bueno tenemos todo todo preparado te pido por favor y saco un que cuando llegue el presidente y las autoridades estén todos tempranito así como hacemos siempre traeros todo rápido para acá para el escenario para la cancha así arrancamos bueno estamos con todas las pilas buena suerte a todos chau chau y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!